Hola, ¿cómo están? Bueno, iba en el carro y el solecito de Los Ángeles me pone a cabecear. Ya nos acabamos de bajar, estamos en el parqueadero de Disneyland. Vamos a ir al parque. No vamos a ir a Disneyland, que es como el primer parque de Disney, sino vamos a ir a California Adventure, Disney's California Adventure, que es uno como para más grandes. Porque, sí, porque queríamos algo más, más así. Sí, entonces está súper chévere, no conozco este parque, lo voy a conocer hoy y quiero mostrarles absolutamente todo, así que sigan viendo. Vamos bajando y parqueamos en Disney. Este video también va a servir para que tengamos alguna idea de dónde dejamos el carro cuando salgamos a las 9 de la noche, porque siempre pasa que a uno se le olvida. Entonces ahora vamos a coger el trencito que nos lleva hasta los parques. Y bueno, esta es la entrada. Creo que, pues sí, ya estuvimos por acá. Este video yo no les grabé, entonces sí, es como nuevo. Y aquí vamos a comprar los tiquetes, que es tan tenaz, o sea, ahora el día ya está en 105. Esto antes no era tan caro, pero pues, bueno. Es Disney, así que vale la pena. Porque yo este parque sí no lo conozco, entonces creo que sí, sí vale la pena. De todas formas, les recomiendo los de Orlando. Disney World es top, 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 en serio. Y llegamos, bienvenidos a Disneyland. Bueno, listo, vamos entrando. Este es el de California Adventure, ¿no? Acuérdense que son dos diferentes. Aquí no hay castillos de ninguna princesa, pero creo que hay atracciones más divertidas. ¡Lindo! No, ya no es lo que estaba ahí. Bueno, ya, vemos a Miquel los primeros dos segundos. Vamos a ver si hay fila para tomarse foto con alguno de ellos. Junior, este Princesa Sofía es una cosita muy linda. ¿Han visto capítulos? Es muy tierno. Camuflé el selfie stick para poderlo meter. Y no lo voy a sacar porque si no me lo quitan, por lo menos no me lo botaron. Ni me tocó dejarlo en la entrada. Pero, ay, ya vi que aquí me quiero botar de primera. Se esperen y verán. Mike and Sully to the rescue. Amo Monster Sink. Es una de mis fríos y las favoritas de Disney. Denle like a este video si la de ustedes también. Porque yo lo amo. Vamos a estar haciendo esta fila. Pero miren, nos dieron este cosito. No sé, nos vieron con cara de amor. Y miren, estos son los carritos en los que nos vamos a montar. Que me den pases especiales para entrar rápido. En verdad, estamos como a 10 personas de montarnos. ¿Por qué? No sé. La espera era de 30 minutos. Y ya nos vamos a montar porque ya estamos aquí literalmente al lado de la entrada. Buddy Pass. Sujeto a disponibilidad. Llegamos cuando estaban disponibles, supongo. Aquí tienen a Spider-Man y el Capitan. en América. Pero no me diste esa película. Y por acá es Utopia. Tampoco me la he visto. ¿Qué está pasando conmigo? Yo tenía todos los VH de todas las películas de Disney. Y ahora nos vamos a montar en esto, que es una de mis pesadillas más grandes de Disney. Pero lo amo. ¿Qué es el zapato? Es Pablo. Es Pabllo. Es Morelos. Después de una hora de fila, tengo miedo. Esto es horrible. Es una bajada que... ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Ay, mi estómago! Y esto apenas es como... Nos estamos preparando para lo que va a ser Six Flags. Que ustedes ya vieron que yo una vez que hacía esta mes, yo creo que me desmayé. En verdad, creo que pasó. Ahora, bueno, vamos a ver qué sigue. Y yo les sigo mostrando. Esto es lo peor. Esto es lo que más se siente en este parque. De aquí, todo es mejor desde este momento. ¡Churros! Sí, por acá hay muchos churros. Yo tengo uno que no les dejo ver. Ahora llegamos al oeste. ¿Qué? ¿Tienes mucha gente? Y vamos a ir a sacar el de... Como el Fastpass de la atracción que más se llena acá. ¡Qué lindo! Lo hacen todo como con Cars, la película. Tienes de ponerlos de beans. ¡Ay, no! Esas son las que supuestamente son vacas en la película, ¿no? ¡Vino! ¡Qué coquí! ¡Vientemente, miren el hotel como el que está con los conos y oh, por Dios! ¡Ahí sí está mate! ¡Me voy a tomar una foto con eso! ¡Miren! ¡Ahí viene Rayo! ¡Ay, divino! ¡Ay, pero se va! ¡Se fue! ¡Y nos va a tocar es con Rayo! Bueno, no importa. También es muy lindo. Miren, la gasolinería es el restaurante. ¡Muy chistoso! ¡Me encanta, me encanta! Estamos en la ruta 66. ¿Se acuerdan que pasamos por ahí? Cuando fuimos al cañón con mis papás y mis hermanas. ¡Luigi! ¡Ay, ese Luigi me encanta! ¡Oh, por Dios! Esta es la fila. ¡Cinco riders, ¿no? Sí, cinco riders. Hay unas atracciones que tienen una línea que es como para las personas que van solas. Así vayan en pareja o vayan en familia. Hay veces que es bueno ir solo porque obviamente no hacen toda la fila que toca hacer, que es horrible. Entonces, en esta yo creo que nos va a ir mil veces mejor. Esa es la mejor atracción que tiene Disney, se los juro. En ningún parque había visto algo tan lindo. Se nota que la hicieron hace poquito y como que le metieron todo el empeño del mundo. Quiero repetirlo, pero deberíamos ir a otra. Pero, por Dios, si vienen a este parque, vengan de aquí de primeras, saquen el paspas y móntanse 20 veces. Es porque es lo que me dieron ganas de hacer a mí. Radiator Spring. Mi nombre es DJ y estoy aquí para despertar esta pequeña ciudad. ¡Divino! Miren esta belleza, o sea, en verdad se nota que le invirtieron todo el tiempo y todo. Cuando uno va pasando por acá, se los juro que yo me sentí en la montaña de la película. Se ve espectacular. A ver, ahí vienen unos. ¡Divino! Ahora les vamos a montar en esta. ¿Qué tal la fila? Se llama como California Screaming. Así que, aquí también vamos a gritar. Porque, went in California, ¿no? Ahora sí me dio más cosa ir el miércoles a Six Flags. En verdad, miren mi pelo. Ustedes saben que, ¡Ay no, qué oso! Ya vamos a ver la foto. Yo siempre salgo gritando como una loca. Las peores caras son las mías. La fila más larga del mundo por esta atracción. Tiene que ser muy, muy chévere. Porque, en verdad, mis piecitos ya no dan más. ¡Ay, miren! Estos tenis son nuevos. Son, como diría mi mamá, un guante. Bueno, ya terminamos este. Me ganaron un poquito. La verdad es que es un poquitico chiquito. Tampoco es que haya sido una gran diferencia. Y aquí vamos moviéndonos con nuestras armas. Y ya nos vamos a bajar. Bien, que esta era la fila para la última atracción a la que nos vamos a montar. Que en serio está como en 80 minutos el wait line. Y nos dieron Fast Pass de una señora que no los iba a utilizar. Y fue como, ¿Son solo ustedes dos? Toma. Y bueno, entonces vamos a entrar con Fast Pass. Literalmente, creo que no esperamos absolutamente nada. Y no nos tocó hacer toda esa fila. Tengo que agradecerle a mis cachetes porque siempre que nos ven y me ven la cara de no quiero hacer la fila, nos dan Fast Pass. Miren la fila adentro. O sea, en verdad, Dios nos ama. Nosotros pasamos caminando rapidito y esa fila está terrible. Hola, les cuento que estoy como en lo último de mi celular. Estoy literalmente sentada, conectado. Tengo ya el cargador y eso para que logre coger algo de batería para que les pueda grabar el final del día de hoy que es el show que hacen siempre o en cualquier parque de Disney. Y el de hoy va a estar muy lindo. Nunca lo he visto antes, así que quiero como tener por lo menos para grabarles un poquito. No me voy a poder despedir después de eso porque creo que mi celular va a morir durante el show. Entonces, espero que les haya gustado el vlog de hoy. Yo la pasé increíble, la pasamos delicioso. En verdad, amo Disney. Amo Disney con mi novio. Algunas de ustedes todas se siguen preguntando, algunos de ustedes siguen todas preguntando que por qué mi novio no sale y es porque valoramos demasiado nuestra privacidad y como que nuestra intimidad, no sé, como que una cosa es Lola y otra cosa es mi relación. Eso no lo pongo en, en, no sé, como ahí, para que cualquiera comente o cualquiera diga algo. No, es mía. Es algo muy mío. Entonces, espero que les guste el show, que les voy a grabar a continuación y les mando un beso enorme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!